En Vandal tenemos una sorpresa para vosotros, ya que hemos podido probar en exclusiva en España, sin retorno, el nuevo modo de juego que incorpora The Last of Us Part II Remasterizado. Os lo vamos a enseñar con gameplay propio en este vídeo, así que no os lo perdáis. Muchos recordaréis The Last of Us Part II, que se lanzó en 2020 y que contaba con una jugabilidad que se ponía al servicio de la historia. En esta nueva modalidad que hemos podido probar, su intención es ser mucho más arcade. Aprovecha todas las posibilidades propias de una base jugable muy convencente para plantear nuevas situaciones centradas en entretener durante muchas horas. Como muestra un ejemplo, mientras nos escondíamos de nuestros enemigos en el interior de un edificio, escuchábamos un ruido procedente de fuera que no logramos identificar como si fuera de algo quemándose. Minutos después salimos al exterior y vimos como el fuego nos cortaba el paso. Estaban lloviendo cóteles molotov del cielo. Fue entonces cuando nos quedó claro que aquí cada partida será diferente. Intenso, variado y muy personalizable, esas son las sensaciones que nos dejó sin retorno tras probarlo durante unas dos horas, intentando sobrevivir en un título que te da a cuenta gotas las herramientas para lograrlo. La búsqueda de suministros, el sigilo o ciertos elementos de terror clásicos en The Last of Us están ahí y nos mantienen tensos en todo momento, especialmente en los niveles de dificultad más altos. A todo esto se le añade la presión de la muerte permanente clásica del género roguelike. La partida empieza en una guarida que cambia según el personaje que queremos controlar. Por ejemplo, si estamos por el I, esta localización se corresponderá con la sala de radio del Pinnacle Theater de Seatle. Si jugamos con Abby, empezaremos en el acuario de la ciudad. Desde allí, entre cada ronda, podemos acceder a la ya conocida mesa de trabajo, a un armario en el que podemos comprar nuevas armas o equipamiento, y a un baúl en el que recogemos las recompensas que vamos recibiendo. Para avanzar en la partida, nos dirigiremos a un panel en forma de corcho donde seleccionar el encuentro al que vamos a jugar. Cada uno de ellos tiene asociado un escenario, una modalidad de juego y unas condiciones específicas que se eligen de forma aleatoria al empezar esa run. Existe una misión inicial y otra final, y entre medias varias expuestas de forma ramificada con los que tendremos que elegir por qué camino avanzar por el tablón con varios niveles que serán obligatorios si optamos por una bifurcación concreta. En este caso nos quedó la sensación que la elección se toma más en función de qué te apetece o divierte más, y no tanto por la dificultad que puedas suponer. En el tiempo que pudimos jugar, nos sorprendió gratamente la gran cantidad de opciones que hacían que cada intento de éxito en Sin Retorno se pareciera muy poco al anterior. Hablamos de cerca de 20 escenarios que pudimos apreciar, sus 100 personajes con estilos de juego y habilidades propios, o las variadas facciones enemigas con distintos tipos de humanos e infectados. Algunos de ellos podremos enfrentarnos junto a un aliado que ayuda en los combates. A todo ello hay que añadir además 4 modalidades de encuentro. En los asaltos el objetivo es acabar con enemigos que llegan por oleadas. El segundo reto consistía en permanecer vivos ante rivales que nos buscaban por el escenario. Hemos de decir que en este caso se nos hizo demasiado sencillo, ya que a veces el rival ni se nos acercó, haciendo que la experiencia sea algo poco memorable. La tercera modalidad pasa por capturar una caja fuerte que el bando contrario está protegiendo. Y en la última opción hemos de proteger a nuestro aliado, al más puro estilo, original de Joel y Eli. Un apartado que nos maravilló durante la prueba de juego fue la cantidad de modificadores que sirven para personalizar mucho más la partida con un toque diferencial, desde la mencionada lluvia de cócteles molotov del principio del vídeo, unas bombas que sueltan los enemigos al morir, a la recuperación de vida o el tiempo ralentizado tras acabar con un contringante. Incluso tenemos ciertos filtros del modo foto como cel shading o una mejora para la salud del enemigo. Estas son algunas de las características especiales que derivan en un sinfín de situaciones posibles según el encuentro que te toque disfrutar. Es aquí donde apreciamos esa ambición que caracteriza Naughty Dog y que hace de sin retorno algo a tener en cuenta y no un simple añadido a la remasterización. Existe incluso una opción para alejarnos de las condiciones que proponga el juego de manera aleatoria y poder diseñar nuestras propias partidas, editando cada uno de los apartados mencionados con una variedad enorme a la que se suman más parámetros como 6 grados de dificultad que afectan de forma individual a los enemigos, a los aliados, al sigilo, a los recursos o al jugador. Una vez en materia, nada más comenzar, tenemos unos segundos de gracia donde recoger los recursos que hay esparcidos por la localización, además de buscar un lugar estratégico desde donde comenzar. Cualquiera que haya jugado The Last of Us sabe lo que le espera, elegir muy bien los momentos de acción y preocuparse por esconderse y correr para sobrevivir cuando es necesario. El sigilo y la búsqueda de objetos para aprovechar a nuestro favor, pudiendo craftear para lograr armas o mejoras, es clave. Cuando llega el momento del combate, las animaciones que tanto nos gustan del título original logran lucirse con toda su visceralidad. Tres años después de verlas por primera vez, todavía nos sorprenden. La combinación de todos estos elementos invita a jugar de una forma muy peliculera, disfrutando de la partida. En algunas de ellas, de hecho, nos llegaremos a enfrentar a míticos jefes como los hinchados o a enemigos más de apoyo como los perros o los infectados encadenados. Además del objetivo principal, tenemos desafíos concretos como matar a alguien sigilosamente, usar una mina o realizar disparos a la cabeza. Son desafíos muy entretenidos que aportan incluso más enjudia a cada ronda, además de las recompensas que nos dan si los completamos. Por otra parte, en cada escenario podemos depositar objetos en un buzón de forma que los aprovecharemos en las misiones posteriores. Y entre los distintos niveles de la misión, podemos abrir una caja con suministros que nos servirán para sobrevivir en lo que resta de encuentro. Cabe destacar que en cualquier momento podemos mejorar a nuestro personaje con árboles de habilidades determinados para cada uno, en los que podemos avanzar según los suplementos que consigamos mientras jugamos. Al acabar la ronda, te otorgan una puntuación basada en factores como el tiempo transcurrido, el daño recibido, la precisión o los disparos a la cabeza, entre muchos otros. Según nuestra puntuación y desempeño, se desbloquearán nuevos modos y opciones. Esta puntuación se reflejará más tarde en una tabla clasificatoria que Nauti 2 quiere fomentar, proponiendo de manera diaria una partida específica para todos los jugadores. En Sin Retorno, más que nunca, la supervivencia lo es todo. Si mueres, tienes que empezar de cero, sin poder cargar una partida previa. En total, cada partida incluye cinco encuentros, además de una ronda final que, por lo que pudimos jugar, siempre incluye un jefe final. Esta tensión extra, junto a todos los aspectos aleatorios, convierte en esta experiencia en un modo a tener muy en consideración, muy de agradecer en algo que ya parece más que una simple remasterización. Nos dejó con ganas de seguir jugando, siendo siempre conscientes de que una vez comienza la partida, no hay vuelta atrás. Esto es todo amigos de Vandal, si os ha gustado este vídeo ya sabéis, dadle a like, suscribíos, haced clic en la campanita para que se os notifique cuando subamos nuevo contenido y ya sabéis, a jugar sin parar. Un saludo a todos, chao chao amigos. Gracias por ver el video.